Mister Hogar se vinculó a este gran evento que realiza CNC, Telebroproducciones y la cantina de Sergio Zapata y en la tarde de este miércoles se hizo la entrega del premio mayor. Creo que la vinculación que tuvo Mister Hogar en la especial de Navidad fue un éxito, pues nadie creo que nos esperaba en ver allá participando, pero bueno afortunadamente tanto para nosotros como para las personas invitadas fue una sorpresa y la verdad estamos muy contentos del éxito que se obtuvo. Nos pareció muy bueno, muy interesante, como la alegría de las personas en participar, nosotros de ofrecerles unos obsequios y que nadie se esperaba, yo creo que ganarse una base, un colchón y pues cambiar de cama a fin de año. Mister Hogar se vinculó al especial de Navidad con una base cama y un colchón de un metro con 40 centímetros, siendo la feliz ganadora la señora Adriana María Lazo Hernández. Estábamos ahí en la recocha y fue para mí una sorpresa, me pareció bonito, pues sí, a disfrutar de una cama nueva, una gran sorpresa que me llevé ese día, sí. No, yo ahora un año estuve también, la pasé rico, porque me gusta compartir con mis amistades allá, vamos a pasarla rico y a recochar. La invitación es para que las personas conozcan más de lo que ofrece Mister Hogar. Los invitamos cordialmente para que vengan, para que compren créditos, crédito contado, contado, y vuelvo y les repito, es muy fácil comprar con nosotros. Mister Hogar, CNC, Triburoproducciones y la cantina de Sergio Zapata le cumplieron a todos los televidentes y asistentes a la versión número 11 del especial de Navidad y fin de año.